Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tablero Profe, una nueva edición, una nueva versión de un programa con contenido público y social que va orientado a los servidores públicos, a los líderes comunitarios, a la comunidad universitaria y todo aquel que interese lo público, con un pensamiento crítico, positivo y propositivo, con una metodología orientada hacia el ejercicio de llevar una experiencia significativa, importante frente al ejercicio académico. Un solo compromiso con la parte del conocimiento. Pues bien, hoy vamos a hablar del sistema presupuestal, pero antes de desarrollar el sistema presupuestal tenemos que saber cuál es el referente, cuál es el marco que lo establece. Pues bien, aparece en el Estatuto Orgánico del Presupuesto en el Decreto 111 del año 96, que fundamentalmente es la compilación de tres normas fundamentales, que es la Ley 38 del año 89, la Ley 139 del año 94 y la Ley 225 del año 95. Posteriormente surgieron otras normas que vienen a complementar, a reforzar lo que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto, verbigracias como la Ley 819 del 2003. Pues bien, ese Estatuto Orgánico del Presupuesto está constituido, está conformado por dos partes fundamentales. Una es lo que tiene que ver el marco conceptual del sistema presupuestal, que está, ese sistema presupuestal está constituido por el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, la Ley Anual de Presupuestos y obviamente con la Ley 819 del 2003 aparece el marco fiscal a mediano plazo. También hace parte del sistema presupuestal. Hay otros conceptos que es importante tenerlos en cuenta dentro del sistema presupuestal, que son los principios presupuestales, el programa anual de caja mensualizado, el COMPIS como tal. Son conceptos que son muy valiosos frente al ejercicio de orden presupuestal. Pero también existe un marco procedimental, que son los componentes del presupuesto y las etapas del presupuesto, sin dejar de referenciar a los controles del presupuesto público. Pues bien, todo este ejercicio, que es importante tenerlos en cuenta, entonces queremos identificar el sistema presupuestal. Reitero, el sistema presupuestal como tal, está establecido, está determinado por el marco fiscal, el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y la Ley Anual de Presupuestos. Con otros conceptos que obviamente lo complementan y lo apoya. Entonces, definamos, ¿qué es el sistema presupuestal en sí? Pues obviamente es un conjunto de elementos o instrumentos de gestión de planificación financiera y presupuestal que están articulados entre sí en un proceso de orden presupuestal para la vigencia fiscal. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos identifica cuáles van a ser las fuentes de financiación y sus posibles alternativas para obtener los recursos. ¿Y cuál es el propósitos? Obviamente, tomar las decisiones de cuáles son los recursos, cuáles van a ser los proyectos que vamos a ejecutar dentro de las vigencias siguientes. En ese ejercicio, pues obviamente es importante tener en cuenta que tienen que estar de una manera articulada, de una manera armoniosa, que el movimiento del plan del marco fiscal a mediano plazo, pues obviamente va a afectar el plan financiero. Y en esa medida también va a afectar el plan operativo anual de inversiones y también tiene incidencia en la ley anual del presupuesto. Por eso, cuando lo definimos que es un instrumento de gestión, acciones, decisiones y resultados que se dan en una vigencia fiscal, de una manera armónica, articulada, cualquier movimiento que se dé en uno de estos elementos o instrumentos que forman parte del sistema presupuestal tienen su injerencia, tienen su influencia dentro del presupuesto público. Pues bien, de esa manera podemos reiterar e insistir que el sistema presupuestal, si está bien articulado, si está bien elaborado y constituido, pues obviamente tendrá una buena repercusión en la gestión de la administración. No es voluntario. El sistema presupuestal está establecido en este estatuto orgánico presupuesto y es de carácter obligatorio. En los 1103 municipios colombianos, pues obviamente está establecido el estatuto orgánico presupuesto y está el sistema presupuestal. Pero hay unos, en la gran mayoría, lo están cumpliendo de una manera clara, concreta y concisa. Pero hay unos municipios que no están haciendo la tarea y que es un saludo a la bandera. Ojalá que tomen conciencia y que para una buena gestión los gerentes públicos, los secretarios de Hacienda, los secretarios de Planeación y todo el equipo de trabajo tomen la responsabilidad que corresponde. Y que los organismos de control, pues obviamente hagan los hallazgos respectivos cuando no se cumpla la norma. Recuerden, es de carácter obligatorio. Pues bien, de esa manera podemos hacer un buen ejercicio, un buen trabajo, pues obviamente complementado con todas las tecnologías apropiadas y que estén adecuadas a las condiciones de nuestra entidad territorial. Esto ha sido todo por hoy en Al Tablero Profe, en nuestra plataforma Eduquivoteos. Recuerden apoyarnos, seguirnos en las redes sociales como Facebook e Instagram y dejarnos en la caja de comentarios los cuestionamientos, inquietudes, que obviamente es importante en el ejercicio que venimos haciendo desde la habla virtual. Hasta una próxima oportunidad Al Tablero Profe. ¡Ahora es tiempo para la acción! 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 ¡Ahora es tiempo para la acción!